Música Amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal Hoy día estamos en el lanzamiento regional de la última maravilla de Changán El siguiente en la familia Juni es el Juni K o el Juni K Este SUV segmento C que viene a suceder es el peldaño siguiente después del Juni T Que tanto premio y que tantas alabanzas se llevó el año pasado Y ahora que lo estamos manejando y ya tenemos sus datos Yo te voy a contar las 5 cosas más importantes que tienes que saber de este nuevo modelo de Changán aquí en Chile Número 1, hablar un poquito de la familia Juni Ustedes saben, Changán es una empresa muy grande que tiene muchas alianzas Y tiene muchas marcas, muchos productos Kaizen, Dipal, Avatar, entre otros Y Changán en su línea generalista tiene varias líneas Algunas ya las conocemos como la línea CS El X7 Plus que se lanzó hace muy poquito Que es un producto de la submarca Ocean Y también está la línea Juni Donde está el Juni T que ya conocemos El Juni V que es un sedán deportivo Y está este que es el Juni K Que es el SUV más grande de esta familia Y que podríamos decir pasa a ser el buque insignia de Changán en Chile Número 2, vamos a hablar de diseño Porque por supuesto el auto llama la atención por su diseño Que tiene algunas influencias obviamente que ya hemos visto en el Juni T Parrilla sin marco con efecto paramétrico Muy moderno Luces LED de uso diurno aquí con forma de tridente Más luces LED aquí arriba de encendido automático Un diseño súper deportivo con algunos detalles intrincados aquí Como los sensores integrados Llantas de entre 20 y 21 pulgadas Manillas al ras de la chapa Superficie súper limpia Sin muchos cortes Una caída del techo Bien, bien bajita ahí Con una curva aquí Que llega hasta el final de la saga Y llegamos atrás donde tenemos luces LED con efecto 3D Una luneta bien cortita Salidas de escape reales Y este curioso spoiler Que viene con una luz de freno doble aquí Bien deportiva Con un diseño bien especial Cortito, dimensiones Casi 4,89 metros de largo 2,89 metros entre ejes Si no me equivoco Y este maletero Que tiene un poco más de 500 litros de capacidad Y que se puede extender Si por si acaso tú lo necesitas Tercera cosa Importante Interior Pero vamos a comentar No de interior en particular Que ustedes ya se pueden dar cuenta Que es muy moderno Sino que tiene muchos detallitos Y curiosidades Y elementos Sobre todo esta versión Que es la versión Elite Más equipada Hay otras cosas obviamente Que se comparten Con la versión De entrada Entre comillas Que es la versión Deluxe Por ejemplo Tenemos este curioso Cluster Tipo tríptico Con tres pantallas Muy interesantes Y además aquí En el medio Este que es el tacómetro Donde va también El medidor de temperatura Y de combustible Se transforma en una cámara Posterior De alta resolución Que nos permite ver Todo lo que ocurre Atrás de la luneta Muy chiquitita Esto usualmente se pone aquí Así que es muy bonito Que lo pongan acá Se ve muy bien Esto también Muy legible Tenemos Para medir La presión De los neumáticos El computador Todo súper gráfico Con mucho espacio Entonces se ve todo muy bien Pantalla 12,3 pulgadas Con Apple CarPlay Todavía no hay Android Auto Pero funciona bastante bien Comandos por voz Mejorados Con respecto al Unity Climatizador Con purificador 6 airbags Sistema de audio Sony Con parlantes Incorporados Aquí en la Apoya cabezas Cargador Inalámbrico Tenemos Ahí Enchufes USB Perillas Para los modos de manejo Los modos de tracción Ya les voy a hablar De eso Asientos Con climatización Con calefacción Eléctricos Posavasos Donde cabe Un FIU Cabe un FIU Ahí En nuestra medida Va a ser nuestra nueva medida De posavasos Aquí tenemos Un espacio enorme Para guardar un montón De cosas Gorros Corros Cables Lo que sea Lo mismo Aquí abajo De verdad Un auto muy completo Y además Viene con un montón De asistencias A la conducción Manejo semi autónomo De nivel 2 Por ejemplo Que ya es como Lo más avanzado Si el auto tiene Manejo semi autónomo De nivel 2 Por supuesto Que viene con Monitor de motosiego Tráfico cruzado Frenado autónomo Asistentes de tráfico En general Así que Muy Pero muy Completo Se ve lujoso Pero también Moderno Buena calidad Buenas costuras De verdad Un interior Súper llamativo Moderno Pero que también Es fácil de usar Y con cosas Novedosas Así que Muy bien Impulsando Al Chang'an Uni K Encontramos Un motor Turbo De 2 litros Con inyección Directa de alta presión Tiene 223 cabios de fuerza Y 380 Newton metros De torque Se asocia A una caja automática De origen Aisin De 8 velocidades Con modo Tiptronic Y También Como de manejo Eco Normal Sport También se puede regular La dureza De la dirección Y esta que es la versión elite Además incorpora Algo que es nuevo Para Chang'an En el país Un sistema De tracción 4WD Funciona Normalmente En tracción Delantera Yo lo pongo En modo auto Y el sistema De tracción Automáticamente reparte En función De las necesidades Y si yo lo necesitara Además Voy a ponerle Un modo 4WD Lock Que bloquea El diferencial central Para tener Un reparto De torque Fijo En condiciones Un poco más Desafiables Lo último Muy importante El precio Porque este Chang'an Unikey Llega en dos versiones Hay una versión Luxury Que cuesta 26.990.000 pesos Y una versión Elite Que cuesta 28.990.000 pesos Estos son precios De lista Sin ningún Tipo de bonificación Contado Ahora Con bonos Descuentos Financiamiento Y lo que ustedes quieran Esos precios Se reducen en 2.024.990.000 pesos Para la versión Luxury Y 26.990.000 pesos Para la versión Elite Donde las principales Diferencias Están En el sistema De tracción Y en la cantidad De asistencias A la conducción El resto Se mantiene Más o menos igual Diferencias menores En las llantas Pero el resto Los asientos De cuero Las luces LED El sistema Cámara En 360 Todo eso Se conserva Y por si nos estás viendo De Perú O de Bolivia Porque este es un lanzamiento Regional para el Cono Sur A Perú y a Bolivia Les va a llegar Una versión Tope de línea Exclusivamente A un precio Cercano a los 35.000 dólares Así que Esas son las 5 cosas Más importantes Que tú tienes que saber Del Chang'an Uniquei Y si me faltó algo Bueno Ahí abajito Están nuestras redes sociales Y también Nuestra página web Autocosmos.cl Donde vas a poder ver Y leer también Para buscar las fotos Y la información La ficha técnica De este El último estreno De Chang'an Que tienen por este año Ya llevamos 3 Ya llevamos 3 lanzamientos Juntos El X7 Plus Llevamos también Un furgón utilitario Y ahora El Uniquei Cerrando la oferta De la marca Asiática Hoy representada Por Inkscape En nuestro país Eso sería Me despido Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!